Transformar significa hacer que algo cambie, pero sin alterar totalmente sus características esenciales. Eso es precisamente lo que hemos hecho durante los últimos meses. Poner en valor lo mejor de nuestro querido San Bernardo y avanzar, hacer la recuperación de la calidad de vida que merecemos. Descentralizar la gestión municipal ha sido la gran articulación que ha dado vida a esta nueva administración para acercarnos a los barrios que por años han estado postergados y que de manera injusta han sido excluidos e ignorados. Conocer y reconocer la realidad territorial ha sido primordial para construir en conjunto el San Bernardo que soñamos. Son muchas las necesidades de la comunidad san Bernardina, los recursos son escasos, pero más grande aún es la esperanza de convertir este territorio en un lugar donde todos y todas nos sintamos orgullosos de vivir. Dividimos administrativamente la comuna en 11 sectores y creamos un equipo con gestores territoriales para evaluar y planificar de una manera óptima la vinculación del municipio con la comunidad. Se realizaron caminatas exploratorias en compañía de juntas de vecinos, dirigentes y dirigentes sociales, concejales, concejalas y equipos municipales. La feria de servicios municipio en tu barrio visitó diversos lugares de la comuna acercando la gestión a los hogares de nuestros vecinos y vecinas. Reemplazamos la fiesta centralizado del Día del Niño y la Niña por nueve fiestas territoriales que relevaron sus derechos y deberes. Del mismo modo nos acercamos a los barrios para celebrar Navidad con cientos de familias san Bernardinas. Promovimos encuentros de participación ciudadana en la actualización del Plan Regulador. Generamos reuniones entre la comunidad y parlamentarios abriendo espacios para acercar a las autoridades que legislan y así reconocieran en la voz de los vecinos y vecinas las problemáticas que se tienen que resolver en el Parlamento. Tenemos la profunda convicción que abrir el municipio a la comunidad es la manera que la institucionalidad debe vincularse con su gente. Retirar la reja del frontis municipal significó devolver un espacio icónico al uso de las y los jóvenes y convertirlo en un lugar de encuentro para actividades culturales y deportivas. Asimismo, Alcaldía Abierta y Ciudadana nos permitió entregar más y mejor atención a las San Bernardinas y San Bernardinas. Las artes y la cultura han sido protagonistas en el regreso a la ciudad luego de las cuarentenas. Cuecasos, Ciudadanos, Jornadas Culturales, San Bernardo Rock, el concierto del gran pianista chileno Roberto Bravo en Plaza Guarelo, la cantata de Santa María de Iquique en nuestro querido ferroviario son solo algunos de los grandes hitos que han marcado este periodo. Y sí, es importante que todos y todas mantengamos la lucha por defender este espacio porque, lo hemos dicho, el patrimonio no se vende, se defiende. Impulsar el deporte es más que el necesario acceso a la vida saludable. Es parte de un plan integral que busca generar espacios de prevención y buena convivencia para enfrentar los altos índices de violencia e inseguridad que han ido creciendo, particularmente luego de la pandemia. La planificación y ejecución de talleres gratuitos tanto en nuestras dependencias deportivas mejoradas como en los barrios son también una estrategia de descentralización e integración. Recibimos una corporación de salud y educación con un balance financiero poco alentador, recursos que afectan directamente a nuestras vecinas y vecinos. Somos conscientes que aún quedan grandes desafíos por abordar, sin embargo, estamos orgullosos de las mejoras en infraestructura que hemos realizado en centros de salud y establecimientos educacionales y también de las iniciativas que beneficiaron a nuestra comunidad. Escuelas de verano para cientos de niños y niñas, creación de manuales de convivencia, arreglos en baño y agua caliente para jardines, extensión horaria y nuevos puntos de vacunación, incluyendo los sábados, son parte de los avances logrados en este periodo. Pese a la adversidad, seguiremos en esta cruzada, articulando las acciones necesarias para mejorar la salud y la educación en San Bernardo. Y desde luego, cada vez que sea posible, haremos el debido homenaje y reconocimiento a las profesoras, profesores y personal docente de las 41 escuelas, liceos y colegios de la educación municipal. Asimismo, a todas y todos los técnicos y profesionales en la atención primaria de salud, quienes han mantenido un compromiso incondicional con nuestra comunidad. Más en los últimos años, donde han jugado un rol preponderante para enfrentar la emergencia sanitaria tras la irrupción de la pandemia. El respeto a los derechos humanos y los actos de desagravios con quienes aún sufren las heridas de la dictadura fue un paso significativo para esta gestión. La conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, el cambio de nombre de la Escuela Jaime Guzmán a Cordillera de los Andes, solicitada por su comunidad educativa y la creación de la Oficina de los Derechos Humanos, nos permite avanzar en reparación mientras exigimos justicia y no repetición. Nos comprometimos a construir una gestión municipal con enfoque de género y promotora de los derechos de las mujeres. Así, participamos en las jornadas de concientización contra la violencia y junto a su familia nos hicimos presentes en los encuentros culturales que exigían justicia para Sabira Rojas, la princesa de las cuecas. Asimismo, generamos un manual de acoso para nuestro municipio y fuimos estrictos en repudiar y condenar cualquier acto de menoscabo en la comunidad funcionaria. También creamos la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, porque en este municipio cada ser humano recibirá el mismo respeto y atención. Cuidar el medio ambiente es una tarea que nos involucra a todos y todas. Por ello, durante este periodo incorporamos un abogado ambientalista al equipo municipal, profesionalizando así la asesoría que ofrece nuestra gestión en estas materias. En este mismo ítem destacamos nuestra nueva red comunal de reciclaje que nos permitirá gestionar de mejor manera nuestros residuos. Y claro, los animales no están fuera de nuestros proyectos. Logramos avanzar en los servicios de consulta veterinaria para fomentar la tenencia responsable de mascotas. Hay un hecho trágico que nos removió en lo más profundo de nuestros corazones. A sólo tres meses de iniciar nuestro gobierno local, dos menores de edad fueron baleados en la población sin copinos. A uno de ellos le arrebataron la vida y a todos nosotros nos dejaron una herida profunda. Este repudiable hecho nos dio la fuerza para instalar en el debate público de una vez por todas la necesidad de incrementar la seguridad en San Bernardo. Así, fuimos a la moneda a exigir la red de distribución de las policías y la correcta asignación de recursos según la realidad territorial de cada comuna. Logramos visibilizar los problemas locales en diversas instancias. Tuvimos diversas apariciones en los medios de comunicación que por primera vez y de manera seria comenzaron a darle voz a San Bernardo. Participamos de reuniones con la subsecretaría de prevención del delito. Generamos una articulación con las policías. Llegaron nuevos vehículos de carabineros. Se desarrolló el programa Barrios Comerciales. Realizamos las gestiones pertinentes para iluminar las pasarelas e invertimos en luminarias LED para hacer más seguros los espacios de San Bernardo. Con decisión combatimos el comercio ambulante. Recuperamos la plaza de armas, supergola y ordenamos el centro de nuestra comuna. Limpiando sus calles y manteniendo una activa fiscalización. Articulamos el plan de seguridad comunal. Obtuvimos un 100% de asistencia a los consejos de seguridad pública y de manera inédita hicimos un concurso para fondos de seguridad ciudadana. El que permitió a más de 80 juntas de vecinos realizar proyectos con cámaras de televigilancia, luminarias y alarmas comunitarias. Nos propusimos impulsar una nueva dirección de seguridad ciudadana, implementando los patrullajes mixtos entre equipos municipales y carabineros. Se incorporaron 14 choferes y estamos terminando la habilitación para su traslado a la casona de la Campiña de Nos. Incrementamos las fiscalizaciones para garantizar una mejor calidad de vida en nuestros vecinos y vecinas. Multamos a más de 300 empresas que funcionaban sin patente y fuera de toda normativa. Denunciamos a Aguas Andinas, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible por los reiterados problemas en el territorio. Avanzamos en proyectos de saneamiento sanitario y nos reunimos con el gobierno regional para articular la mesa de trabajo que nos permitirá financiar una solución definitiva para Lorrera. Esto, sin duda, es un gran compromiso por la dignidad de las comunidades de San Bernardo. Hicimos un ordenamiento interno en el municipio. Redujimos el pago en horas extras. Trasladamos la Oficina de Desarrollo Local Sustentable a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Urnato, para hacer más eficiente su trabajo en materia medioambiental. Estamos impulsando la Dirección de Inspección y la Unidad de Fiscalía para garantizar la transparencia y probidad en nuestra gestión. Sin temor y con la convicción que con los recursos de San Bernardo no se juega, nos querellamos por los más de 9.000 millones de pesos no rendidos en la Corporación de Salud y Educación de la Subvención Preferencial Escolar y que beneficia, precisamente, a la población más vulnerable. Interposimos también una querella en el área de bienestar de salud por malversación de fondos públicos y, de manera consecuente, impulsaremos una auditoría a las últimas gestiones municipales. San Bernardo es una comuna diversa y el gran valor es su gente. Personas de esfuerzo, de buenos sentimientos, que merecen vivir en dignidad y con despete. Cada proyecto e iniciativa realizada en los últimos 10 meses ha tenido como principal protagonista a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Elevar la calidad en la inversión pública, realizar gestión eficiente, seguir incrementando la participación ciudadana y potenciar la descentralización es lo que nos permitirá devolver el bienestar a San Bernardo. Esto será un proceso que requiere profesionalismo, compromiso y mucho trabajo. Y día a día caminaremos por este sendero buscando la plenitud y satisfacción de nuestra comunidad. San Bernardo se transforma con su gente. San Bernardo se transforma en el vivo. San Bernardo se transforma en el vivo.